Vamos a una entrevista telefónica, lo tengo en línea, el doctor Martina Raraz del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar de un tema que está muy vinculado con nuestra región, con gran parte de este sector productivo del país, porque queremos un poco conocer cuáles son los alcances que está teniendo esta lucha contra la chicharrita. Acá lo tengo el especialista. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contame, Martín, porque más o menos nos estuviste interiorizando un poco desde el Gobierno de Córdoba, desde el Ministerio, con la participación también de Bancor, tratando de estar junto a los productores para lucharle a la chicharrita. Sí, bueno, Andrea, el tema es, una vez que tuvo toda esta ocurrencia de la chicharrita, lo que hizo la provincia fue hacer un diagnóstico de situación, esperar hasta la última cosecha para ver bien con quién nos encontrábamos, sacar un poco de número. Y bueno, de decir, el departamento San Justo fue uno de los más afectados en la provincia de Córdoba. Te tiro algún número. San Justo, como departamento, sembró 180.000 hectáreas de maíz dedicadas a cereal, ¿no? Después hay otras partes que son 100.000, pero eso es destinado para reservas forrajeras de los animales. De esas 180.000 que se sembraron de maíz, hay un 35% que se cosechó bien, un 38% regular y con tardias o malos, 32%. Para redondear, el promedio general de la zona bajó muchísimo, está en 45 quintales. Tenés una merma casi del 40% de lo normal para la zona. Hubo el mejor lote de la zona que se cosechó, hizo 60 quintales. Y el peor, bueno, ya directamente fue a pérdida, ¿no? Menos de 20 quintales. Entonces, eso por un lado, eso es la afectación que nos encontramos. Lo que vos decías del Banco Provincia, lo que hizo la provincia fue lanzar una línea de crédito. Ahí yo calculo, te pasé los datos como para que después lo publiques. Es al 30%, seis meses de gracia, 18 cuotas, para aquel productor afectado por chicharrita que ha tenido pérdidas sobre la producción. Para eso, básicamente, tiene que hacer un informe agronómico con el ingeniero responsable. Acordate que hoy nos encontramos con que el maíz ya no está más, ¿sí? O se sembró trigo o es barbecho. Es decir, no nos encontramos con el daño porque ya pasó. Así que se va a referir a un informe agronómico, un ingeniero matriculado, que es normalmente el ingeniero asesor del productor afectado, que va a hacer un informe. Para eso se va a dirigir a las agencias del ministerio, que le quede más cerca. Y ahí se hace una constancia de daños. Que es ese primer informe que le va a pedir el Banco Provincia. Además de, bueno, la carpeta de clientes, algunas cosas que están ahí como para que la publiquen. Te vuelvo a repetir, un crédito con seis meses de gracia y al 30% de interés. Obviamente, primero tiene que justificar la pérdida. Y lo otro importante, lo que estamos haciendo es aconsejando de alguna manera a los productores para la vuelta a la chicharrita para la próxima siembra que va a empezar a septiembre. Claro. Tener en cuenta algunas cosas que son las que estuvimos evaluando. De todas maneras, fue un invierno bastante frío, más frío que lo normal. Eso ayudó mucho que se vaya cortando el ciclo de la chicharrita, que estaba escondida entre los rastrojos, entre la maleza. Yo creo que quedó muy poca población. Pero básicamente, lo primero que se tiende a hacer, voy a tratar de explicarme, cuando se perdió el maíz o se cosechó poco maíz, quedó mucho maíz en el piso. Cuando empiecen los días más largos y un poquito de lluvia, los primeros maíces en aparecer, es lo que se llama el maíz voluntario, el que nació solo porque está la semilla en el piso. Comúnmente al productor le dice maíz guacho, el no sembrado, el que vino porque estaba la semilla en el piso. Ese es el primero que si llega a haber chicharrita, va a empezar el ciclo de vuelta. Por eso aconsejamos que si hay maíz guacho, tratar de alguna manera fumigar el lote para evitar que empiece un nuevo ciclo más temprano. Lo otro que estamos recomendando es cambiar de lote, no sembrar maíz sobre el lote que estuvo afectado el año pasado, o la última siembra. Aparecieron tres productos en el mercado contra la chicharrita, sobre el primer transcurso del ciclo de vida del maíz. Y también existe un cura semilla, para ya directamente cuando se siembra, ya se siembra con cura semilla. Esos son los datos a tener en cuenta para ayudar a cortar el ciclo. Y lo otro que vimos mucho es que los maíces se sembraron muy dispares en época de siembra. Algunos productores empezaron a sembrar en septiembre y otros en diciembre y hubo maíces de tercera de enero. Lo que se aconseja es cortar los ciclos, es decir, la siembra de maíz tiene que ser en una fecha determinada y no alargar el ciclo, que es lo que hizo la chicharrita. Fue mudándose al ciclo que le convenía de la planta y fue avanzando un montón de meses. Si uno siembra todo junto, no deja que avance el ciclo de la chicharrita, que es una de las causas que vimos. ¿Por qué estuvo siempre? Porque siempre hubo maíz, el maíz que justo necesitaba ella para seguir prosperando. No sé si se entiende. Sí, se entiende. En Brasil creo que tienen esa modalidad, ¿no?, de control de la chicharrita. O sea, se estipula fechas para sembrar y los productores tienen que acatar esto. Sí, sí, y cerrar las épocas de la chicharrita. Así que, con la variedad de maíz, hoy hay un montón de variedades, pero bueno, lo que tengo que hacer es cortar el ciclo. Yo creo que se corta el ciclo, no hay más chicharrita, es como lo que era en una época la enfermedad de Río Cuarto. Así que, bueno, esos son los consejos que estamos dando. Algunas imágenes creo que te pasé, bueno, como para que vayan viendo. Hubo, inclusive hubo productores, que yo conozco, que dijeron que no estaban afectados y cuando cosecharon se dieron cuenta de la merma en producción. Por eso yo te digo que por ahí hubo productores que no pudieron cosechar, otros regulares y otros que perdieron un porcentaje. Ninguno levantó la cosecha que pensaba levantar. Claro, todos perdieron. Me dejás un poco admirada con este dato que me das, que de unas 180.000 hectáreas en el departamento, casi el 32% tuvo un resultado medio malo. Malo, sí, sí, sí. Qué bárbaro. Malo, de ese porcentaje algunos pudieron vender medio rápido como se entero que tenía chicharrita para pasar a confeccionar silo para forraje. Sí. Pero sí, sí, sí. Estamos hablando de pérdidas totales en muchos casos. Claro. Sí, sí. Esos son los números y el departamento más afectado que fue obviamente San Justo, ¿no? San Justo el más afectado. Con todo lo que esto significa. Sí, sí. Y bueno, con la falta de aporte también a la economía de la provincia ni hablar del país. En relación a esto, al principio, viste, cuando empezamos a hablar de la chicharrita y del daño y de todo, como que la gente no quería sembrar maíz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sembrarán? Te voy a contar de todo. Hay productores que no pueden no sembrar el mismo lote que tenían que sembrar. El productor que tiene que hacer forrajo maíz para los animales va a tener que seguir haciéndolo. Si se está viendo, por lo que estamos viendo con algunos productores, o estamos preguntando en la calle, va a haber mucha siembra de sordo. Un cereal de inferior mercado, digamos, no mercado, pero de menor cotización en el mercado, pero es más seguro. Acordémonos que chicharrita solamente afecta a maíz, no ningún otro cereal. Algunos van a controlarlo, ya hay algunos productos para específicos. Se adelantó mucho, hoy tenemos mucha tecnología encima. Hay un cura semilla especial que se lo van a poner los productores antes de sembrar. Van a cambiar la fecha. Yo creo que sí, va a haber una, si vamos a preguntar, de las 180.000 no se van a sembrar esa cantidad este año, pero tampoco creo que baje de 100.000. Bueno, sí. Vi que había mucha gente que acá inclusive viste en los lugares de la región de venta de semillas y todos se fueron al sorgo y un productor gran, un vendedor grande me dijo, no hay tantas semillas de sorgo para todos, así que no, imposible, imposible. No, 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 seguro. Y además, es como todas las cosas, fue algo novedoso, nuevo, pensé que una enfermedad conocida en el norte del país estaba, pero nos cayó todo muy rápido. Es decir, muchos productores cuando se dieron cuenta ya estaban invadidos completamente. Esto va a hacer que uno tenga más control, más cuidado. Ya saben quién es el enemigo, cuando empezamos esto no sabíamos a qué nos afrontábamos. Hoy, conociendo el enemigo y sabiendo cuáles son las desventajas que tiene, ya se puede empezar a trabajar un poquito más específico sobre el tema. Y yo estoy convencido que estos fríos intensos ayudó mucho a cortar el ciclo de las chicharritas. Si no tenemos chicharritas, no tenemos la enfermedad. Claro. Así que bueno, eso. Te pregunto de lo que han averiguado, lo que saben, lo que han investigado también. Bueno, si aparece la chicharrita, sí, porque alguien no realizó los controles y bueno, no se trabaja como se tiene que trabajar también en conjunto, después cuando ya apareció es complicado detenerla. Creemos que la mayoría de los productores va a tomar recaudo. Uno de los recaudos que va a tomar es lo que estábamos hablando recién, lo que vos me decías, ahora si todos van a sembrar en la misma época. Sembrando en la misma época es mucho más fácil el control. Bien. porque donde fumiguen todos los productores al mismo tiempo se corta el ciclo. Claro. Bien. El problema es que vos por ahí tenías un maíz que ya estaba granando y tenía un productor que estaba sembrando. No, sí, sí. Ahora está. Se sembró hasta en enero, como dijiste vos, sí. Exacto. Y no creo tampoco que el productor no tome medidas porque la inversión de la siembra en maíz es muy cara. Bien. Mucho dinero que tiene que poner el productor para que no tome los recaudos. Pero sí, hay mucha información, se estudió mucho, la tecnología hoy ayuda muchísimo, obviamente con miedo, pero tampoco, te vuelvo a repetir, se conoce el enemigo y ya sabemos con quién tenemos que trabajar y bueno, empezar a tomar las medidas que correspondan. Muy bien. Martín, ¿cuándo se va a sembrar en septiembre? ¿Se pusieron de acuerdo? Depende de las variedades, pero yo calculo que todo va a depender, no se puede poner una ficha porque va a depender de la humedad en el suelo que hoy ya estamos con problemas en el frío, es decir, faltan lluvias, pero cuando se disponga de la humedad y el clima se siembra. Eso, no te puedo decir una fecha exacta, pero lo normal es septiembre, octubre. Septiembre, octubre, pero muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que se logre, esperemos que se logre para el beneficio de todos acompañando a estos productores que han tenido que afrontar una más, en este caso la chicharrita. Así que... Sí, yo te digo, Andrea, soy veterano en esto, me hace acordar mucho lo de Río Cuarto. Lo de Río Cuarto, no sé si te acordás vos, fue también una enfermedad sobre el maíz, fue un año terrible y al otro año se superó completamente. Uno también se encontró con una sorpresa y se superó ampliamente, así que yo calculo que va a ser medio parecido. Y lo otro, te vuelvo a repetir, estos fríos intensos cortó mucho el ciclo de la chicharrita. es muy difícil, fueron muchos días bajo cero que pueda mantener el ciclo de la chicharrita, así que bueno, será cuestión de ver cómo hay que hacer y poniendo siempre todo lo que uno tiene para meterle para adelante. Pero muy bien, bueno, te agradezco como siempre, ¿no? Necesitamos la palabra de un especialista. Muy amable. Un abrazo. Chau. Chau. ¡Gracias!